Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, a ver que tenemos por ahí Los artilleros Vale, ya me acuerdo de esto Aquí es donde está Aquí está Batesa y toda esta gente que me costó horror en matar, ¿verdad? Muérete, anda ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces? Bueno, estamos, como digo En la... No sé si lo he dicho, pero bueno ¿Qué coño es eso? No, 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 no Habéis matado a mi brahman favorito Dios, ya está con los sargentos ¿Cuántos sargentos puede haber aquí, en serio? Hostia, tío Dios, te quieres morir ¿Vas a morir? A ver A ver Es que no quiero seguir matando Artilleros, en serio Y uno menos Qué pesado No, huir no es una opción Ya lo sabes, Deacon Aunque tú, no es tu rollo Pero huir no es una opción Que te va a acercar conmigo A mí con esa cosa No, eh No, eh Que no, coño No estamos igual Ya me están atacando desde arriba Con misiles y mierda Venga, vámonos Vámonos Porque lo que quería era Ir aquí A la fábrica de juguetes Tío, está lleno esta zona, tío Es horrible, va Vámonos, tío Ya se cansarán ¿Qué hay aquí? ¿Qué coño es esto? Casa Peabody Madre mía La que se está liando Matt Peabody Ah, muy bien Pero están viniendo para acá El Matt se ha puesto Un poco, tonto ¡No! Menos mal que no me ha visto Oculto, detectado Bla, 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 bla Nada, ¿no? Hola, señora Peabody Sí Señor Peabody ¿Dónde está usted? No te acerques más Estoy hablando ¿Dónde está el señor Peabody? Disculpe Vale, bueno Pues nada ¿Qué pasa, Dicón? Así como a los random No parece que tenga muchas cosas Está este lugar Pues nada Vale Pasando en serio De los De los artilleros Tío, es que Vamos a estar ahí Años Y años Y años Hablando de Hablando de Más no, eh Por Dios Más no Que me voy para adentro ¿Eh? ¿Qué está disparando ahí? No, vienen de allí Los disparos Uff Definitivamente Las minas No las Comandante Caballero de la hermandad Como digo Las minas No las No las No las Reventamos, eh Más artilleros Yo me cago en vuestro padre Ya se ha estrellado el vertiber Un problema menos A ver, o sea Un artillero aquí Metió en medio Mientras los Supermutantes Pelan contra la hermandad Me encanta Señor de la guerra Supermutante Vaya tela Esto empieza a ponerse Y está aquí Y un soldado artillero En plan No quiero morir En fin Señor de la guerra Tío Donde Estáis pasando ya Todos subieron O es como O es como O es como La siderurgia esta Y yo pasando Por en medio Me parto No parece que pueda subir ¿Eh? No es que paso La verdad Encuentro al otro Están casi todos muertos En verdad No sé si puedo robar Algún puntillo de experiencia Pues sí Esto solo puede acabar De una forma No ¿Por qué por mí, tío? Siempre van a por mí Siempre van a por mí Vale, uno por lo menos Bueno, pues no Pues no le da a ninguno No lo veo Adelante Manos a la obra No lo veo ¿Se ha hecho para adentro? Tú Relaja Big Mac ¿Quién es Big Mac? Lo habéis visto, ¿no? Primado Supermutante Legendario Dios Eso puede ser horrible Oh Ha caído Tío, eso de Big Mac No me ha gustado, ¿eh? Ah Bueno, mira Mira quién Ha decidido aparecer ¿Qué coño? Vamos con esta Así, sí No, 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 no Ven para acá Ven para acá Venga Bumbo te quiere Y tú lo sabes Vale Estoy intrigado Por el Primado Legendario De los huevos Y por el Big Mac Este es raro Mira, un arrecabellito Ah, o sea que este sitio Ahí no es Vale Ahí está Big Mac Vale Vale A ver ¿Qué podemos hacer? Ajá 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 Voy a morir No Movete Dios Que joder Estoy en todo el medio De todo Aquí estoy Ya no estoy en medio Por lo menos Vale 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 Vale, 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 vale Uno menos Uno menos Venga, que Big Mag es mío Vale, uno menos Vale, me falta el difícil Que no es este Me falta este Bueno, pues no es tan difícil Ahora Ah, mierda, ¿no? Ah, vale, ya está Este era el difícil Me encanta Vamos a ver Ah, ya Me carga Big Mag y el primado supermutante legendario Tú ya eres un mierda Esto no Eh, eh ¿Tú qué haces cogiendo? Pero, Dicón Dicón Dicón, compañero ¿Tú qué haces con la de esto de Big Mag? Espera ahí A ver qué tengo en el bolsillo Es normal Pero la munición es mía De hecho, te voy a dejar que te la lleves Hombre, qué coño Me he olvidado, por cierto Dejar las cosas Vamos, llevaba dos Un poco encima Pero bueno, eh Muy bien Eh Esto no sirve, ¿no? Entonces hay que Amigo Bueno, entonces hay que entrar aquí Ah, necesitaba la llave Piezas de recaballito Vale Eso era, entonces Lo voy a llevar al resto Por si acaso, ¿no? No sé si van a servir de algo Vale Bueno, pues la verdad es que Lo que nos hemos encontrado aquí Ha sido Peor de lo que imaginaba No os voy a mentir Venga Tengo para montar Para montarme mi propia cuadra No te voy a Engañar A ver Vale Perfecto Muy bien Me encanta la hermandad Cero Vienes a un sitio Se cargan a todo el mundo Y se van así Ni se molestan En saber lo que hay allí Oye ¿Qué quieres? Aquí he visto algo Que me gusta un montón Así son ellos Eh, vení Aquí hay supermutantes Venga Todos los hombres A por ellos Y ya está Tengo el otro en casa Esperándome Que es muchísimo mejor Va A ver ¿Qué más? Por aquí Nada por aquí Nada por aquí No sé si habrá más Supermutantes por aquí Pero vamos que tampoco Me voy a complicar la vida ¿Sabéis? No puedo llevar más de esto Y no sirven para nada Yo los estaba guardando Pensando Que iban a servir de algo Pero mira, mira, mira ¿Los puedo llevar entero? ¿Pasa el arma? Madre mía Muy bien Hay más, ¿no? Ahí Sí 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 Y sí ¿Algo más por aquí? Vale Más Más para mí Dadme más Espera que falte el piso de arriba Perfecto Perfecto Escritorio, nada A ver, por aquí Ok 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 Espera que todavía No podemos subir más Que podemos mejorar esto A ver Pero Iba a decir Y aquí en la fábrica No tengo que entrar, ¿no? O sea Ya hemos Acabamos de estar dentro Pensaba en En entrar Pero entrar Dentro En un interior ¿Sabéis, no? Bueno, pues no Parece que hay nada más No Muy bien Sí, estoy dando la vuelta Ya lo sé ¿Qué? No 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 hay nada por aquí Esto baja para otro lado En el que no hay nada Muy bien Pues ya está Una cosa menos ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? No lo mire Muy bien Al lado del coche La ponen Que mala leche En serio Para que explote Y yo haga Y yo haga pum Y explote también Vale, este es nuestro amigo Vale Por Dios Muévete ¿Ese es rico? ¿Ese no es rico? Aquí ha muerto mucha gente Podemos conseguir Cosillas interesantes Atención ¿Qué pasa? ¿Cargando o descargando? A ver Voy a intentar darle Tombrero de escriba de campo Y armadura de escriba de campo ¿Qué hay, hombre? Un tablón Lo voy a coger Lo pienso desguazar ahora mismo Eh Capital lancero De la hermandad Vaya, por Dios Muy bien Había otro, ¿no? Uno Dos Y este Muy bien ¿Alguien más? ¿Alguien más ha muerto? ¿Por qué había artilleros aquí en medio? En serio Que alguien me lo explique No tiene sentido Enemigos acérrimos O no No lo sé No os voy a mentir Lo mismo estoy mal informado A ver Ah, si lo único que quiero hacer es esto Oh, ya empiezan Están otra vez liados Ya están otra vez liados A ver Bueno, da igual Vámonos Vamos a darle aquí al señor Su No me acuerdo dónde era ¿Era en Deslog? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Donde pone la indicación de misión Mejor A ver Muy bien Vamos ¿Has vuelto? Sí ¿Has encontrado las piezas? Sí Las tengo aquí mismo ¿De verdad? Sí Sí Está todo aquí Hay de todo Te has ganado Ahora Debo volver al trabajo Por fin Ajá, vale ¿Algo más? Hola Ajusto esto Estoy encantado Con las piezas Ajá Por fin Puedo ponerme a trabajar Perfecto Muy bien por ti Bien por ti Maravilloso ¿Esto me lo puedo llevar a casa? No No siquiera me lo marcan Pues me quedo en tu puerta Vale, ya está Vale, pues A ver ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? ¿La siderurgia o el... Sí La siderurgia Vale Pues Todavía es muy temprano Para Para eso Bueno, entonces Las piezas de recaballito No sirven Absolutamente Para nada Sino para un montón De chatarra Que es bastante práctica La verdad Pues bueno Saberlo De hecho En cuanto llegue a casa Voy a desguazarlas Todas No desguazarlas Pero simplemente Las en las chatarra Ya sabéis Porque he estado guardando ahí Pues Ciento y la madre Eh Ahí Uh Interesante Bien Uh Ven Hola señor Viscera descolorida Me aparto Ficha de metro No sé por qué La voy a coger Pero la voy a coger ¿Vale? Dinero Muy bien Riles ¿Eso qué es? Ahí al fondo El manicomio parso Sí, sí Muy bien Uh Una terracilla Y todo Todo chula Esto forma parte del No, no forma parte del sitio ¿Qué era esto? ¿O qué se supone que era esto? Una especie de Es un Un sitio Puede que sea un sitio de estos Que se usaba para jugar al golf Eso lo he visto yo mucho en las películas Donde los pijos van Pones Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Pones aquí la bola Y puff Y tiras para Para mejorar tu juego ¿Cómo se dice? No, tu juego No me acuerdo cómo se dice No, nunca he jugado al golf ¿Vale? Lo reconozco Eh Oh, vaya debería Mira tú que bien Parece estar creciendo bien Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Claro Claro Para eso estoy Vale, pues Deberíamos de hacer algo A ver Aquí tenemos no sé qué De conservas De no sé qué De no sé cuánto Vamos al puesto Escucha bravo Vamos a ir hacia el sur Y a ver qué encontramos Bueno Bueno, bueno, bueno Súper hemos dicho, ¿no? De qué o de quién Intentan protegerse Que no hay nadie Protegiéndose de nadie A ver Algo tiene que haber Uh Señal de radio Predeterminada Esto va a tener que ver Con la Ay, Dios No ¿Eh? 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 ¿De mí qué? He oído algo Gracias a la magia De la radio Estás más cerca De hacer nuevos amigos Y convertirte En la envidia De tus vecinos ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué subidón tengo ahora? Enhorabuena Por comprar el nuevo kit De radio Aficionado Hamtech De Robco Eres una persona Muy meticulosa ¿Sabes? De la radio Estás más cerca De hacer nuevos amigos Y convertirte En la envidia De tus vecinos Cuando quieras Consulta la Ola Esta es una de estos Para más información Esta es una de estos De radio Que no sirve Absolutamente para nada ¿Verdad? Por comprar el nuevo kit De radio Aficionado Hamtech De Robco Gracias a la magia De la radio Estás más cerca De hacer nuevos amigos Y convertirte En la envidia Te sirvo al vino Te lo voy a dejar A ver Esta vez voy a encontrar Del tirón Eso Gracias a la magia De la radio Estás más cerca De hacer nuevos amigos Y convertirte En la envidia De tus vecinos Cuando quieras Consulta la Ola Cinta De tu kit Para más información Enhorabuena Enhorabuena Por comprar el nuevo kit De radio Aficionado Hamtech De Robco Gracias a la magia De la radio Estás más cerca De hacer nuevos amigos Y convertirte En la envidia De tus vecinos Aquí es Cuando quieras Consulta la holocinta De tu kit Para más información No se desbloquea No se desbloquea Más cerca De hacer nuevos amigos Y convertirte En la envidia De tus vecinos Cuando quieras Consulta la holocinta De tu kit Para más información Quizá porque pone Que es un Enhorabuena Por comprar Uy Uy La emisora La emisora Esa Quizá porque Lo que estaba yo diciendo Como pone Que es predeterminada A lo mejor Ya sabéis ¿No? Girls Girls Ok Pues nada Hemos dicho sur ¿No? Ya no sé Si es por aquí Pero Pues no hay nada Esperate Y en este cruce De camino Tan molón No hay nada No Aquí ¿Veis? Súper guay No digáis que no Tenéis envidia De que yo esté aquí Vosotros no Vamos Ay Dios Ya empezamos RT Uh Gracias 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 Vale ¿Eh? ¡Ay! Que te he visto Chaval Es que entra en su casa Entra en su casa Y pues no le ha hecho gracia Hay un osito de peluche Hay cosillas que podemos hacer Con esos ositos de peluche ¿Qué hace chaval? Adelante Manos a la obra Que se calle ¿Alguno ya? ¿Alguno más? Ah, pues sí Hay otro Ya está Me parto Todavía pelea ¡Bum! ¡Ay! Que me encanta Eh... ¿Dicon? ¿Dónde estás? Atención Todo lo mío es tuyo, socio Vale Vindajes de todos tipos Para la... Para perro ¿Y este que era? ¿El Houndmaster o qué? ¿Dónde estás? Bueno, ya difícil, ¿no? Pero... ¡Ah, míralo! Saqueador carroña Muy bien Bueno, pues nada ¿Veis como había algo guay aquí? Un señor con sus perros Y ahora están todos muertos Pues ya está Vale, pues... Mmm... Mmm... Ojo, eh Que los resplandecientes Son un poco más hijos de puta Y hay dos Voy a pasar de ellos, ¿vale? Si ellos pasan de mí, bien Si no... Madre mía Esto es una manada, eh Tres, eh Esto podría ser un problema, eh ¡Dicon! Ven para acá, por Dios Deja la naturaleza a su rollo ¿Esto qué es? Ah... Aquí ya he estado yo ¡No! Aquí... Oh, sí Esto lo desbloqueé Hace un montón de tiempo Lo desbloqueé Vamos, lo descubrí Creo que fue cuando... Cuando... Cuando esto... Cuando hicimos la misión De la patrulla perdida ¿Se acordáis, no? Pero creo que nunca Llegué a entrar, eh Creo No me voy a dar mucho caso Vale A ver, tenemos esto Que está desbloqueado Y tenemos justo Un poquito más al lado Esto... Este símbolo Que no sé Qué hace referencia ¿Es un asentamiento? ¿Es un asentamiento? ¿O es solo esto? Escuela secundaria Ok Ah, muy bien Ya, ya Aunque me ha tirado Un trozo Me ha dado Escuela secundaria No sé qué Vale Ya me fijas Muy bien ¿Por qué una escuela secundaria Tiene barrote? Sí se puede saber ¡Uh! Un oscuro secreto Notarlo de la escuela secundaria Valdez ¡Uh! ¡Uh! Sí señor Soy fan de los misterios Porque la escuela Era subterránea Pues casi lo parece Porque no hay mucho más Que ver por aquí Porque hay un segundo piso Y por donde se accede No me digas que hay que... Ah, vale Por la escalera quizás ¿Vale? Quizás deberías centrarte En las cosas valiosas Allá La verdad es que este juego Todos los compañeros Te dicen lo mismo Pero Por un momento Leí pasta de cerebro Os lo juro Que todos los compañeros Dios Estos chicos Le van a gustar Espera Tirantes y pantalones Y esto también Dicón Va a estar genial con esto Espera Atención A ver que tengo en el bolsillo No, no, no Toma esto Ponte las, eh Madre mía Madre mía Dicón Madre mía Cómo has mejorado Vámonos Balme Nos vemos primer Ponte Y Ponte Paso Quifen Depois Paso 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 Y Paso